Pa, 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 pa En la divina, en la misión, este es mi cabaret. Deja el remor y la presión, y me da ater de tu sorpresa. En la misión, en la misión, de mi, aquí se lo me contaré. En la divina, en la misión, este es mi cabaret. En la monta de mi mamá de Saraza, para cada cumbiaza, solto ese poro en casa. Vestido como una empera aquí, y dije yo, yo quiero ser así. Basta de oír, más prejuicio de mí, aquí se los desmontaré. Junto en mi vida, el transición es de mi cariño. Y aunque aquí me venga tan seguro con mi hijo, debo de reconocerte que no siempre fue sencillo y algunas veces por la gente no hace mi vida sin perdido. Y algunas veces... Y era en el cuarto casero cuando todo se marchaba, arrancaba la pintura y la rota de mi hermano. Yo que estaba tan perdido, el espejo me encontraba, el reflejo de mi adentro, la sonrisa de mi cara. Y ese día no esperaba a que nadie se va a reparar, porque quise darme cuenta que a mi suerte estaba allí, mi papá que se va a dar, se están fuertes para hablar. Comprendí que era el momento de contarle qué pasaba. Mi Picasso, mi pancón, mi Murillo, mi papi, Ya, 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 ya. Tú no has visto paparito en todo tu día, en todo así. Bien, bien, bien. En aquel día te juro, ya me vendría a querer ir, Vivir tapado y sin probar Poder dudar de ser yo vivo y ser perdido ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! De noche en Guadalajara Venía Juan y Pantoche Al suelo en Guadalajara Un montón de noche A ver cuando me lo prometí Que Juan y Pantoche es un tonto Que siempre da gato por vienes La Juana de noche da el corazón Aquel que le suba la fiebre La noche de Juana no tiene fin Que siempre le espera una alcoba Los días de Guadalajara son sin vivir Que siempre lo soñen Que pasa en la sur Que son enaznó pinguit La noche de Guadalajara Con Camila Con Camila Que want de juana Con Camila Al suelo en Guadalajara Poca. Seguirá Y a ver cuando el otro te quiere Y sí, va de boda el pobre cuál Ligándose por el distinto, la Juana cuando da la boda, le pide a los dejo al patrino. La gloria no parece a la policía, pintando a la luz de la luz, a mí la oficina no te hace igual. Con su equipo al diciendo su fortuna, que es que ya no puede más detener. La gloria no parece a la policía, pintando a la luz de la luz, a mí la oficina no te hace igual. La gloria no parece a la policía, pintando a la luz de la luz, a mí la oficina no te hace igual. Cha, cha, cha. La gloria no parece a la luz, a mí la oficina no te hace igual. La gloria no parece a la luz, a mí la oficina no te hace igual. La gloria no parece a la luz, a mí la oficina no te hace igual. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!